Seguimos aquí en Vivencia de Fe cantando en esta cultura de fe. Ayúdame a confiar. No quiero seguir ya. Jesús, Tú eres mi verdad. Caminando por el mundo. Muchas cosas han pasado en mi vida. Situaciones de mal gusto. Injusticia y falsedades. Hay mucha necesidad de buscar el camino y la vida. Buscar a Cristo que es la verdad. Ayúdame a confiar. Ayúdame a confiar. Tú eres mi verdad. No quiero seguir ya. Viviendo en la oscuridad. Jesús, Tú eres mi verdad. Porque Tú eres la luz. Jesús, Eres mi luz. Ayúdame a confiar. Más en tu verdad. 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 Yo quiero confiar. Conoceré la verdad y Él me dará libertad. Conoceré la verdad y Él me dará libertad. Ayúdame a confiar. Seguimos aquí en Cultura de Fe. Este ministerio de música de una pareja de esposos que han decidido expresar su fe. Esa fe que han vivido cada uno de manera individual. La quieren cantar. La quieren propagar. Lo quieren hacer una cultura. Una cultura que nos penetre en la mente, en el corazón, en nuestro diario vivir. Qué bonito es. Ayúdame a confiar. Jesús es la verdad. Juan Carlos, parece que la música te ha dado mucho beneficio. Pero la música en el Señor te ha dado beneficios. Porque oí hace un rato a una damita, Ángela, diciendo que dijo, yendo a la iglesia, participando en los servicios de Dios. Dijo, me gusta cómo canta ese muchacho. O sea que hasta un levante hiciste tú, cantándole al Señor. Cantando en la iglesia. Amén. Entonces, ¿cómo se da ese encuentro tuyo con el Señor? Para poder cantar de Él, primero hay que saber de Él. Claro que sí. ¿Quién es Jesucristo para ti? Jesucristo es el hombre más perfecto que existe en mi vida. Desde que lo conocí, no me he apartado de Él. He buscado la manera. Porque uno a veces, yendo en esos caminos, cuando uno no conoce nada de Dios. Y cuando uno anda caminando por ahí, a veces se descuida un poco. Pero gracias a Dios, gracias a Él, he podido aprovecharlo, conocerle y jamás, jamás, nunca apartarme de Él. No te has, no, te has sido fiel a eso que te sembraron en Dios. No te has desencuadernado. Mis padres, me acuerdo como ahora, como decirlo así, siempre me decía, ve al catecismo, ve al catecismo, ve al catecismo. Desde muy pequeño, mis padres siempre me enviaban allá, todos íbamos a la iglesia, íbamos todos a escuchar la Eucaristía. A medida que va pasando el tiempo, a medida que van pasando los años, el Señor va mostrando, va dando visiones y va viendo que la cosa es diferente en Él. Después, más adelante, no sabía tocar guitarra. Un muchacho que estaba allá en la parroquia Santa Rosa de Lima, él tenía una guitarra y tenía tres hojas con los tonos y sus posiciones. Y yo le dije, mira, consígueme esas hojas para yo aprender a tocar guitarra. Yo no tenía guitarra y yo lo que hacía es que iba a la parroquia, precisamente a Santa Rosa de Lima, iba a ensayar. Siempre cuando iba al liceo, después del liceo, entraba a practicar. Y él me dijo, cuando me veía practicando, oye, a ti te veré dirigiendo un ministerio en la parroquia. Y así fue. Años más adelante, por el 1999, se formé el ministerio de la parroquia, que se llama Armonía en Cristo. Desde ahí, he comenzado a cantarle al Señor, al cantarle al Señor. He ido perfeccionando mi voz en el Señor, porque el Señor va transformando. Y hasta ahora, sigo tocándole a Él, sigo alabándole a Él. Y la fe se ha hecho una cultura en tu vida. Yo quiero resaltar algo de tu testimonio y como cuenta de la fe. Hay unas ideas que son muy bonitas y suenan muy avanzadas hoy en día entre los padres, pero no son bíblicas. Que dicen, cuando mi hijo crezca, yo lo voy a dejar que él por él mismo enconozca la fe. Eso no es bíblico. La palabra de Dios dice, instruye a tu hijo desde pequeño. Y cuando crezca, no se apartará. ¿Quién ha dicho que para dejarle algo bueno a un hijo, o tú para darle un juguete, le prepara a que él crezca, para que él decida? Lo mejor que tú le puedes dar a tus hijos es la fe. Y tu padre te inculcó, te invitó al catecismo y te empezó a cantar. Y en tu familia son músicos. ¿Se le da eso de cantar? Mis padres cantan, mis familias cantan. Mi padre era el tamborero de la parroquia. El hijo del tamborero de la parroquia, Santa Rosa de Lima. Un saludo a Santa Rosa de Lima. En eso era en la capilla de Manganagua. En la capilla de Manganagua estaba, ahí tocaba, y también en la misma parroquia, tocaba con un grupo de hermanos, entre ellos estaban Víctor, Daniel, Martín. Víctor y Daniel tocaban la guitarra, Martín tocaba la maraca y mi padre tocaba la tambora. Entonces, miren qué bonito que Dios es travieso, Dios es amor y arma las cosas. El hijo del tamborero de la parroquia aprendió a tocar guitarra y se casó con la monitora de la palabra. O sea que esto es un complot muy hermoso. ¿De dónde surge ya ustedes cantando música, cantan juntos, se casan? Tienen, pero ustedes, ¿de dónde sale ya el nombre de Cultura de Fe? ¿Cómo ustedes ya deciden cantar y servir? ¿Cantan en parroquias, donde lo invitan, en actividades de evangelización? ¿Cómo sale la idea ya de dedicarse a este ministerio? La idea surge por mi esposa. Después de que nosotros nos unimos en matrimonio, ella me dijo, Carlos, tú tienes muchas canciones bonitas, que tienen un mensaje... O sea que son de estas canciones que cantan, también, el don de composición, caramba. Tú tienes muchas canciones bonitas y esas canciones, pues, hay que sacarlas a la luz. Y, bueno, ¿qué te parece si nosotros formamos un ministerio? Todavía el nombre de Cultura de Fe no estaba formado, pero la idea, sí. La idea, sí, de salir a llevar el mensaje, porque cuando uno está en la iglesia, uno canta en la asamblea, canta en la Eucaristía, pero ya decidimos llevar la palabra, llevar el mensaje más allá de lo que es el templo donde estamos, sino a otros lugares, como dice bien en la palabra, ir por todo el mundo y predicar del Evangelio. Eso es lo que nosotros nos propusimos. Cuando comenzamos a darle forma a lo que es la canción de nuestro primer sencillo, que se llama Tú eres su hijo, ahí comenzamos a buscar el nombre. Mi esposa toma la Biblia y comienza a buscar, a hacer nombre, busca nombre, busca nombre, y es una lista de 10 nombres. Y de esa lista de los 10 surgió Cultura de Fe, como el más original, como algo que no se había escuchado. Y es original Cultura de Fe y definitivamente... Y aparte de ser de Cultura de Fe, así mismo como el nombre se llama Cultura de Fe, queremos llevar ese mensaje de la cultura, que las personas, que el ser humano, su cultura, la centren en Dios. En su modo de vivir, su modo de ser, su modo de actuar. Pero yo quiero un ratito, un cortito, una canción, algo rápido, denme música, porque si esto es una cultura musical, van a trabajar aquí, ¿eh? Vamos a ver, otro pedacito, otro pedacito, para despedirnos cantando un poquito en este momento. Así, como mi vida cambiaste, así, como moriste y me amaste, así, llenándote de esperanza, así, como nos quieres y amas, así, como los pájaros cantan a ti, así como los pájaros cantan, así como Dios nos ama, queremos seguir aquí, viviendo la Cultura de Fe con esta música. No te muevas, porque vamos a seguir cantando así. A pesar de todo eso, tú me quieres mucho más, es así como yo quiero, adorarte sin final. Allá en la parroquia de Santa Rosa de Lima, pues, como ya tenemos un tiempecito en lo que es el canto en la Eucaristía, claro, ellos nos han dado mucho apoyo, nos abrieron las puertas, allá el sacerdote Jesús Jordán, pues cuando íbamos a hacer nuestro lanzamiento, le comentamos si él estuvo de acuerdo, y la asamblea, ya cuando nos reunimos también, y nos dieron esa oportunidad, dijeron, sí, vamos a darle a este muchacho.